Bueno, ya estamos de vuelta y continuando con nuestro programa, vamos a presentar a continuación a nuestro siguiente invitado. Ustedes saben, todos los días viernes nos acompaña el Dr. Dayfan Ruiz, cirujano dentista y también experto en comportamiento humano e influenciador positivo. Dayfan, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días, Marco, gracias. Estamos expectantes, positivos y muy alegres y contentos de estar aquí en Coffee Break. Así es, pues Dayfan ya terminó la semanita, mucha gente ya se prepara para el fin de semana, ¿cierto? Eso genera mucha expectativa. Exactamente. Que es el tema que vamos a abordar el día de hoy, la ley de la expectativa. La ley de la expectativa, exactamente. Es una de las poderosas siete leyes mentales que hemos abordado en algún minuto, pero hoy he querido dedicarle este espacio en forma bien especial y bien puntual al tema de la ley de la expectativa. Así es, pues. ¿En qué consiste esta ley? La ley de la expectativa, primero, hay que empezar con que es una ley. Exacto. Y cuando es una ley, nos afecta a todos de una forma u otra, estemos donde estemos, seamos lo que seamos y hagamos lo que hagamos. ¿Qué quiero decir? Es como la ley de la gravedad. Si yo arrojo una piedra desde el quinto piso de un edificio en Chillán, va a pasar exactamente lo mismo que si lanzo esta misma piedra desde un edificio en Nueva York. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. Por lo tanto, es una ley. No es un tema de no, a mí puede que sí, pero a este puede que no, o viceversa. No, es una ley. ¿Ok? Y esta ley lo que establece es que si nosotros creemos y confiamos con certeza en algo, eso es lo que vamos a recibir. Ah, perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, en síntesis trata de que en la vida, tú no vas a recibir lo que la vida está dispuesta a darte, sino lo que esperes de la vida. Sino lo que esperes. En todos los ámbitos. En el ámbito de las relaciones, en el ámbito de los negocios, del emprendimiento, de la salud, en fin. Por lo tanto, como ya lo dije, la vida se va a encargar de entregarte lo que tú realmente esperes de ella o del área de la vida. Pero la expectativa es como algo incierto, ¿no? No necesariamente... La expectativa es algo incierto, sí y no. Sí y no. Por eso. Porque si tu expectativa es incierta... Exactamente. Oye, de Ifani, ¿qué tan poderosa es esta ley en nuestra vida? Mira, esta ley es megapoderosa. Mega poderosa. Esta ley es una fuerza invisible, que no porque no la veamos y no la podamos tocar, no porque yo no te puedo decir, mira Marco, aquí está un tarrito con 10 cápsulas de ley de expectativa. No quiere decir que no tenga este poder absoluto sobre todos nosotros. Y mira, aquí tenemos dos líneas que yo creo que saltan a la vista y que hemos nosotros percibido a lo largo de nuestra vida. Personas de éxito. Si tú eres una persona de éxito y seguramente has compartido de ellas y te encuentro una persona de éxito por estar aquí, por estar generando todo este movimiento con Canal 21 y Coffee Break, son personas que esperan lo bueno de la vida. Esperan caer bien, esperan tener unas buenas relaciones, esperan tener una buena salud y esperan resultados positivos de ellas. Por lo contrario, personas de fracaso o personas que, no sé hasta qué punto, pero llamados perdedores, son personas que realmente están esperando cosas pesimistas y fatalistas de absolutamente todo. Entonces, imagínate el poder desde tu creencia y desde esa ley de la expectativa aplicada a tu propia vida, está generando realmente los resultados que esa vida te va a retribuir a ti. ¿Dónde se originan estas expectativas? Según los estudios y según lo que yo he aprendido a lo largo de todo este buscar y rebuscar de información de acuerdo a las capacidades del ser humano, se habla de cuatro fuentes de donde se originan o se pueden originar nuestros conceptos acerca de la ley de la expectativa. Uno, y el que me parece a mí tremendamente importante, es las expectativas que tienen o que tuvieron o que han tenido nuestros padres acerca de nosotros. Está demostrado que mucho de cómo nos comportamos de adultos, de grandes, tiene que ver con esa expectativa, con esas expectativas que nuestros padres depositaron en nosotros. Si nosotros fuimos capaces o sentimos que logramos la atención de nuestros padres, su cariño, su reconocimiento, vamos a comportarnos de una forma. Por lo contrario, si sentimos que definitivamente no tuvimos esa atención, no tuvimos apoyo, no tuvimos esa compañía, esas falencias nos van a hacer buscar de adultos encontrar ese reconocimiento y esa atención y ese cariño de otras formas. Entonces, mira qué potente, como padres, qué responsabilidad tenemos, no solo, porque claro, uno dice ya lo críe hasta tal fecha, ya creció, chao. No, toda nuestra vida adulta vamos a llevar esa energía de esa expectativa o esas expectativas que nuestros padres de una forma u otra pusieron o no pusieron en nosotros. Entonces, como te digo, esta primera gran fuente de alimentación de nuestra expectativa es tremendamente poderosa y tenemos que hacerla consciente. Es decir, tampoco podemos endilgar, no, es que como mi padre o mi madre no me dieron esto, mi vida va a ser desastrosa, va a ser negativa, no. Hay que hacerse responsable. De hecho, por ahí en nuestras redes subimos un video de Will Smith, no sé si tú lo viste, que habla de la responsabilidad y justamente habla de eso. O sea, no te quedes pensando si alguien rompió eso y que no fue tu culpa y que ya te tocó así vivir la vida. Hazte responsable. Hazte responsable, genera los cambios, genera lo que tú tengas que hacer para arreglar tu vida. Entonces, nos detuvimos un poquito aquí porque me parece tremendamente relevante este punto. La segunda fuente, Marco, es las expectativas de nuestros jefes o nuestros superiores. Yo creo que los que hemos tenido la fortuna de trabajar como empleados y la dicha y los que lo siguen haciendo, sabemos lo que es que un jefe te esté mirando a menos cada día. Y te esté diciendo que tú no sirves, pero es que tú ves, pero es que tú no aprendes, pero es que tú no puedes, pero en fin. Y uno como jefe y como líder de una organización y de un equipo tiene que tener clarísimo esto. Exactamente. O sea, la gente te va a dar tanto como tú esperes de ella. Y potenciar, por supuesto, las cosas positivas. Pero, por supuesto, si tú pones esa nota 7 en la cabeza y en el corazón de tu equipo y de tus colaboradores, es mucho más probable que esa gente te dé ese rendimiento en algún momento a que si tú estás dándole duro, dándole el palo, reforzando todo lo negativo, seguramente es mucho más de eso lo que tú vas a recibir. Yo lo practico, fíjate, tenía muy buenos resultados con eso. Bueno. Sí, resaltar las cosas positivas de los trabajadores. Bueno, generar esos lazos de confianza que son sumamente importantes también. Pero, por supuesto. El rendimiento, te aseguro que, obviamente, como tú lo dices. Tú estás hablándolo desde la vivencia y desde la práctica. Exacto. Ok. Y ahí es cuando la teoría y la acción hacen un match, una unión y realmente generan el conocimiento real. Exactamente. Así que qué bueno tener ese punto de vista tuyo como emprendedor. Sí. De acuerdo. La tercera gran fuente es las expectativas que tenemos de nuestros hijos. Si está en pata con la primera. ¿De acuerdo? Ah, como de... Sí. Si yo pienso que mi hijo va a ser capaz de lograr esto, no va a ser capaz. O sea, yo lo escucho todos los días. Lo veo todos los días. Y los jóvenes, los niños, lo están percibiendo todos los días. Exactamente. Ok. Y tanto de nosotros como padres, como de sus maestros, como de su entorno, en fin. La competitividad que genera también ese entorno. La amiga, que mi hijo, oye, que es la universidad, no, el mío, no, este, la caso, el otro, no. ¿Cómo te genera eso también? Exactamente. Yo he estado en tremendas reuniones con grandes empresarios, en fin. Y donde se marca una persona por lo que tú dices, donde estudió, cómo le fue, qué notas. No, güey, sin clase acá en nuestra sociedad en Chile. Así, donde estudiaste. La primera conversación antes de conocerte. ¿Qué colegio fuiste? ¿Qué universidad fuiste? Llega a ser cruel y llega a ser muy limitante para las personas. Entonces, ojo, ojo, la expectativa que tenemos de nuestros hijos, también filtrar esa expectativa, que no sea nuestra expectativa acerca de sus vidas. No nuestra expectativa y nuestro, digamos, por lo que sea, de alguna manera fracaso, no, depositar eso en nuestros hijos y crearlos con esa, digamos, carga, además. Es una carga, tú le estás diciendo claramente, es una carga, pero una carga literal, o sea, es como poner dos sacos de arena encima de la espalda de estos pobres niños. Pero yo no fui a astronauta, tú tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Exactamente, nada que ver. Pasa, ¿no? Pasa, pasa muy frecuente. Ah, pasa, pasa también. Sí pasa, a todos nos pasa. Aquí no hablamos desde la perfección, aquí hablamos desde la evolución. El primer gran paso es tener conciencia, por eso trabajamos todo esto, porque hay que hacer conciencia, hay que sacar a la superficie todo esto y hay que trabajarlo día a día. O sea, con mis propios hijos yo lo veo y lo vivo constantemente, y es un aprendizaje, es un camino, es un prueba y error, pero constante. Esto siempre lo he dicho, la excelencia no es un punto, es un camino. Pero por eso hay que trabajarlo también, ¿sí? Por eso hay que trabajarlo. Por eso generalmente nunca deseo suerte, siempre deseo éxito, porque la suerte es para mediocre. Ya, bueno, ahí está. Eso va para otra conversación. Al final tenemos una que es las expectativas, y lo mega importante donde confluye todo esto es las expectativas de nosotros mismos. Porque, o sea, ¿qué otro motor y qué otra gran motivación que la expectativa que pueda tener yo acerca de mí mismo? O sea, yo esta mañana, anoche que estaba preparando el tema, hoy que venía en camino al programa, realmente mi expectativa se fue llenando de motivación, de optimismo, va a salir bien, es un tema que va a enganchar, nos va a gustar esta charla y nos va a llevar a puntos de crecimiento y de aporte. Y, obviamente, para todas las personas que nos están viendo a través del canal 21, de nuestras redes, en fin. Así que esto me enriquece, ¿ya? Por lo tanto, esa expectativa hace que crezca, por lo tanto, hace que evolucione positivamente. Así es, pues, Dave, ¿en qué recomendaciones entonces volvíamos a entregar? Bueno, y las recomendaciones van hacia este último punto porque es de lo único que podemos realmente hacernos responsables. O sea, lo que pueda o no pueda pensar mi padre o mi madre de mí es su conciencia y su decisión. Lo que pueda estar pensando tu jefe o tu superior o tu compañero o tu amigo, eso depende de cada uno. Pero lo que tú estés creando como expectativa para ti y para tu vida, eso depende exclusivamente de ti y de cada uno de nosotros. Entonces, en ese sentido, la recomendación primera es trabajar en nuestras propias expectativas. Entonces, tú lo dijiste hace un rato, o sea, se puede trabajar, obvio que se puede trabajar y se tiene que trabajar. Se tendría que trabajar en nuestras expectativas como trabajar haciendo un muro, como trabajar poniendo un piso, como trabajar haciendo una cirugía. Es un trabajo diario y constante y tremendamente importante porque es el que va a regir, como ya lo dijimos al principio, lo que la vida te va a entregar. O sea, imagínate, todos estamos esperando cosas buenas de la vida, de mayor o menor medida. Por lo tanto, si tú trabajas, alimentas y creces esa expectativa a nivel positivo, seguramente tus resultados van a ir en esa línea. Van a ir en esa línea. ¿Ya? Y segundo es imaginarnos que a lo largo del día y que a lo largo de nuestra vida nos van a pasar cosas buenas. Esto puede sonar así como muy... ¿Imaginarlo o mentalizarlo? Imaginarlo, mentalizarlo, vivirlo, sentirlo, entre más claro y más potente tú lo pienses y lo sientas, va a ser más poderoso. Y lo mismo, siempre dejamos como cosas un poco en el ambiente. Pero es la idea, porque esto no es un tema de una clase y chao, ahorramos todo, no. Pero cuando tú piensas, tú estás generando electricidad, energía, los pensamientos son electricidad. Nuestro cerebro se mueve por estímulos eléctricos, ¿de acuerdo? Por eso tú dices a veces que me pasó algo, no sé, sentí como una corriente. ¿Ya? El pensamiento es electricidad, es energía. Y la emoción es química. La emoción es química. La emoción es química. Y lo estoy diciendo desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista neurocientífico. Esto no es un tema así como que, ah, este se inventó, se la fumó de qué color esta mañana. No, la emoción es pura química. Por eso cuando dos personas hacen clic, no sé, tanto a nivel amistad como a nivel relacional de pareja, fin, se dice que hay química. Porque segura y realmente y comprobadamente es química, la emoción es química. Entonces, esta electroquímica es la que realmente convierte toda esta parte mental y emocional en materia, en algo físico. Mira que interesante. Entonces, de ahí viene el tema de imaginémonos, y es la invitación y la recomendación puntual, imaginémonos que lo bueno está llegando a nuestra vida. Y Fanny, por último, comenten un poquito acerca del proyecto taller de retiro. Bueno, estamos tirando este abrebocas de Mamancana, que en Arruaco, que es una lengua nativa de la Sierra Nevada de Santa Marta, un pueblo indígena ancestral que habita en la Sierra Nevada de Santa Marta, en la costa norte de Colombia, en el mar Caribe, paradisiaca zona. Estamos comprometidos en generar un taller, un retiro de crecimiento personal, de liderazgo, de transformación, una aventura transformadora, que te haga reencontrarte con tu ser, liberar el estrés, llegar renovado, renovada, crecer y potenciar todas tus habilidades. Aquí en este proyecto de taller de retiro, dejen sus comentarios aquí, si les interesa, qué fecha les gustaría, en fin. Pues están las imágenes de ahí, Fanny, a ver si nos dicen desde el suelo. Sí, nos compartieron algunas imágenes, sería espectacular, le agradeceríamos para que nos sigamos enamorando de este proyecto que me tiene alucinando. Ahí estamos viendo ya algunas imágenes. Es que es muy lindo, además, el proyecto en sí y el lugar, por supuesto, para decir algo. Recordemos que es la montaña, sierras nevadas, al lado del mar, esto es una imponencia tremenda, esto es de verdad que el entorno hace que tu experiencia ya sea majestuosa. Mira esto, o sea, tú ahí, reposera en esa sillita tomando el sol, meditando, no sé, cambiando tus paradigmas y la expectativa que esto puede crear en tu vida, yo creo que hace una tremenda diferencia. Así que dejen sus comentarios, muestren su interés y ya estaremos prontamente con fecha, inversión, montos y obviamente todo lo que les queremos entregar. Así es pues, Deifan, muchas gracias entonces por habernos venido a visitar esta mañana y con estas espectaculares imágenes, le deseamos que tenga, por supuesto, un excelente fin de semana. Muchas gracias, Marco, igual para ti, mucho sexy. Muchas gracias, Deifan. Vamos entonces a una breve pausa, al último corte de esta mañana aquí en Coffee Break. ¡Hasta la próxima pausa. Gracias.